El nuevo motor AL-51F1 del Sukhoi SU-57 A lo largo del presente año 2024, la compañía rusa UAC Unit Aviation Corporation de Rostec iniciará las entregas del Sukhoi SU-57 modernizado, equipado ahora con el motor de última generación AL-51F1, antes conocido como Isdelie 30. El renovado caza ha sido rebautizado como SU-57M y la M representa modificado. Rostec informa que el excelente motor AL-51F1 ha superado todas las pruebas con éxito, superando todas las expectativas. El nuevo motor proporciona un empuje robusto de 11.000 kg y una postcombustión capaz de alcanzar los 18.000 kg. Gracias a esta mejora, el SU-57 puede alcanzar ahora una velocidad de crucero de Mach 2, al tiempo que reduce notablemente su visibilidad en el rango de infrarrojos, un avance decisivo respecto a su predecesor. Curiosamente, el AL-51F1 no solo mejora el SU-57, también revitaliza otro caza pro-meteor, el SU-75, según declaró el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov en el Foro Económico Internacional de Petersburgo. Está previsto que el SU-75 realiza su primer vuelo de prueba a mediados de 2025. El modelo inicial de este revolucionario avión se está construyendo actualmente en la fábrica de aviones Gagarin de Konzomolks Na Amure. Actualmente, los SU-57 rusos están propulsados por el motor AL-41F1 o su versión modificada AL-41F1S. Este fue un factor importante que llevó a las autoridades aeronáuticas mundiales a no reconocer al SU-57 como caza de quinta generación. Ahora llega el motor AL-51F1, un motor revolucionario que sitúa al SU-57 entre dos cazas de quinta generación. El motor AL-41F1 se desarrolló inicialmente para el proyecto MIG 1.44. Con el tiempo, recibió una actualización y evolucionó hasta convertirse en el AL-41F1S que vemos hoy, utilizado en el SU-35S y posteriormente en el SU-57. Los expertos occidentales sostienen que estos motores no permiten al SU-57 alcanzar una velocidad de crucero supersónica sin poscombustión, una característica que se espera de un caza de quinta generación. Cabe señalar que el F-35 tampoco alcanza una velocidad de crucero supersónica, pero eso no parece preocupar a estos entre comillas expertos. Sin embargo, esto no es todo. El SU-35C, con un 75% de combustible a bordo, puede alcanzar una velocidad de Mach 1,15 sin poscombustión. Este logro está a la altura del potente Dassault Rafale francés. El SU-57, al ser una tonelada más ligero que el SU-35S y estar equipado con un par de motores AL-41F1 actualizados para aumentar el empuje en 1.400 kilogramos, 700 kilogramos cada uno, sugiere lógicamente que el SU-57 no debería tener problemas para alcanzar una velocidad de crucero de Mach 1,25 o 1,35 sin poscombustión. Con el paso del tiempo, el caza SU-57 pasó de ser un caza básico a una sofisticada pieza de ingeniería y tecnología actual. Se sometió a múltiples mejoras en su aviónica y diversos sistemas y recibió mejoras en el diseño de su tren de aterrizaje y fusilaje. A pesar de sus avances, los críticos comenzaron a expresar su preocupación en particular por la falta de tomas de aire en forma de S, que aumenta significativamente la sección transversal de radar equivalente EPR. Sin embargo, el SU-57 despliega una estrategia técnica diferente para compensar la ausencia de esta toma de aire. En 2020 se observó una práctica intrigante en fotos y videos del caza. Las tomas de aire estaban meticulosamente retocadas o totalmente ocultas porque no se veían los álabes de las turbinas, pero esto no significa que no existan, sino que no son visibles. Los expertos de la oficina diseño de Sukhoi no descuidaron el canal S, sino que optaron por un enfoque diferente debido a las características específicas de los motores. Una parte del rendimiento del motor es vertical y los álabes expuestos de la turbina están protegidos por lo que se conoce como un bloqueador de radar coaxial, un tipo específico de regía, similar al que se encuentra en el F-117. Se prevé que los Sukhoi SU-57 rusos actualizados salgan al mercado en el 2024 con una serie de mejoras, no solo se trata de un nuevo motor, sino también de innovadoras toberas planas y turbinas cerámicas. El año pasado, Rostec y UAC revelaron que se estaban realizando pruebas para esta nueva configuración. Recientemente, estas empresas han informado que los resultados de las pruebas se ajustan a las especificaciones técnicas inicialmente previstas. La primera vez que oímos hablar de las toberas planas del SU-57 fue en una diapositiva de una presentación. Rápidamente, los medios de comunicación rusos empezaron a hacer referencia a esta misma diapositiva durante una charla de la Corporación Unida de Motores, UEC, insinuando que había avances en curso. El trabajo no versaba exclusivamente sobre toberas planas, había más. Hablaron del desarrollo de coginetes de alto rendimiento, componentes denominados turbinas cerámicas y sistemas eléctricos de vanguardia. Pero la conversación no acaba ahí. El discurso se centra también en la construcción de una central eléctrica de tres circuitos para el motor. Este avance podría dar lugar a una notable mejora de la eficiencia subsónica efectiva del combustible, quizá un aumento de hasta 12,5%. Eso sí que es algo a tener en cuenta. Características del Sukhoi SU-57 El Sukhoi SU-57 es el nuevo caza de quinta generación de Rusia. El SU-57 es un avión del tipo caza, de supremacía aérea de largo alcance y diseño furtivo, pesado y bimotor. Está diseñado para el combate aire-aire y aire-superficie. También se le está integrando la capacidad de portar misiles antirradar, lo que lo convierte en un temible caza, no solo con la capacidad de enfrentar a otros cazas, sino también con la capacidad de aniquilar las defensas antiaéreas del enemigo. Sus nuevos motores ISDL-30 le permiten acelerar a velocidades supersónicas de hasta Mach 1,5 o 1.800 km por hora, sin necesidad de poner en marcha el post quemador. Además, el motor podrá generar un empuje máximo de 18 toneladas. Además, su nuevo radar AESA H-036 Velka, ardía en ruso, del SU-57 tendrá en teoría un alcance máximo de 500 kilómetros, capaz de detectar cazas furtivos como el F-35. El 25 de diciembre de 2020 entró en servicio con la Fuerza Aérea Rusa el primer caza de quinta generación Sukhoi SU-57, y según la agencia TASS, para fines del 2022 ya habían 22 cazas SU-57 en servicio con las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa. El caza ha sido desplegado en combate en la actual guerra de Ucrania, y según fuentes occidentales, principalmente fuentes de inteligencia del Reino Unido, dan cuenta de que el SU-57 estaría combatiendo sobre los cielos de Ucrania desde octubre del 2022, habiendo derribado en combate a un SU-27 y un SU-24 ucraniano a una distancia récord de 217 kilómetros, empleando por esta hazaña un misil aire-aire de largo alcance R-37M, que tiene un alcance según el fabricante de 400 kilómetros, siendo el SU-57 el primer caza de quinta generación en haber participado en combates aire-aire.